Estoy ante una posibilidad muy gratificante para mi persona y para jóvenes solidarios de FASE que hacemos y trabajamos en cuanto a la propagación del modelo cooperativo. FASE ha hecho una propuesta y ha presentado un candidato para suceder a un representante de Cooperar dentro del Comité Regional Juvenil de Asia América, que es la Alianza Cooperativa Internacional. Que tiene en su región a una de las tantas de Asia América y tiene un comité de juventud. Y me ha propuesto a mí, junto con otras tres federaciones que también han propuesto candidatos, para que Cooperar haga elección de esa persona, quien va a ser quien nos represente a nivel nacional en cuanto al trabajo juvenil en el movimiento cooperativo. La elección ya tuvo una primera parte que se realizó hace 15 días en la sede de Cooperar y ahora el viernes 1 de julio se decidirá ya quién va a ser el nuevo representante de este comité regional que ha crecido mucho en los últimos años, tiene muy pocos años de formación incluso, pero sí ha dado muestras del buen trabajo cooperativo que estamos haciendo en la Argentina, de todos los espacios que hemos logrado ocupar. Y bueno, en vista a seguir con ese modelo y seguir unificando conceptos dentro de las agrupaciones que hacemos a la economía social, es que estamos trabajando por ocupar ese espacio. Nosotros lo que buscamos es llevar nuestras premisas, nuestras ideas, nuestras estrategias de trabajo al ámbito internacional para que el Mercosur y los países de Sudamérica, incluso latinoamericanos, puedan sumarse a estas propuestas y hacer más fuerte el modelo para que no seamos solamente los argentinos los que peleamos por un mundo mejor, por una sociedad más igualitaria, equitativa, por el bien común, defendiendo las economías regionales, las pymes y todo eso, sino que seamos una red más amplia y unificando conceptos y luchando todo por lo mismo. ¿Quiénes son los otros postulantes que hay y de dónde? Bueno, hay un chico que se llama Carlos Leingener, que es de Ucacha, Córdoba, pertenece a FECOTRA, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo. Bueno, ellos han hecho un trabajo muy bueno en juventud y han sido una de las banderas principales desde hace más o menos ocho años que vienen laburando firme. Y después hay un chico de FEDECABA que, bueno, él recién se está introduciendo dentro del modelo ahora. O sea, dentro del modelo no, sino que se han asociado como juventud dentro de Cooperar hace muy poco. Y bueno, pero está bueno que tengan la iniciativa y que se preocupen por... Es muy bueno para el movimiento tener gente que quiera hacerse cargo de estos ámbitos porque enriquece al debate siempre que nos sentamos a charlar un rato, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!